Desde la Junta de Acción Comunal en el barrio Rubén Cruz Vélez, se vienen liderando importantes gestiones para cambiarle la cara a este sector tulueño. Pues nosotros aquí tenemos muchas actividades que hacer porque estamos pendientes de todos los factores negativos que tenemos, entonces somos como unas personas que estamos llevando las inquietudes hacia los diferentes entes para que se hagan diferentes obras aquí en el barrio. De igual forma, el líder está solicitando de manera urgente señalización para la vía principal del barrio que conecta con otros sectores, pues debido a la falta de esta se presentan accidentes. En este momento estamos pendientes de varias obras que hemos solicitado, como es un reparcheo, señalización, ya que este barrio pues nosotros afortunadamente estamos bien ubicados y hay mucha movilidad y es la parte de entrada de toda la zona occidental de la ciudad, entonces necesitamos que nos colabore el departamento de movilidad con la cuestión de la señalización, ya que a cada rato se nos presentan muchos accidentes. En el tema de seguridad, hasta el momento el barrio es tranquilo, más siempre hay cuidado y acompañamiento de las autoridades por si llegan de otros sectores a causar inconvenientes. En cuanto a seguridad, por aquí nosotros somos muy afortunados, porque en este momento no tenemos así como problemas prioritarios, no, simplemente la inseguridad como la hay en toda parte, en el centro y en todos los sectores de personas que vienen de otros sectores a hacernos daño acá, pero pues son cuestiones que no puede decir uno que en este momentico no se pueden dejar de hacer, porque simplemente usted sabe que la falta de empleo pues obliga a la mayoría de gente a que tenga que hacer acciones que no son las debidas. El barrio no cuenta con escenarios deportivos porque no hay sitios adecuados para ello, el único espacio que había ahora es propiedad del centro asistencial de salud. Nosotros teníamos una cancha que nos dejó en el CDB o el Centro de Integración Popular, pero resulta que esas canchas, eso ya los tomó todo el hospital y en este momentico están en proyecto de ampliación del hospital, entonces ya el sector de las canchas son para ese proyecto.